Hola, ¿qué tal? Soy Loren, estáis en Territorio Necrópolis y hoy vamos a visitar un cementerio impresionante. Es el cementerio de la Almudera. Está en Madrid, en la capital de España. Como dato curioso, tiene más de 5 millones de enterramientos desde que abrió sus puertas. Y hoy vamos a visitar la tumba de uno de los iconos de la música española. Estamos hablando de Cecilia. Acompañarme en este viaje. Acompañarme en este viaje. Bueno, ya estamos aquí en el cementerio de la Almudena y hoy si te digo que vamos a visitar la tumba de Evangelina Sobredo, seguramente que te dice poco. Pero si te digo que vamos a visitar la tumba de Cecilia, pues seguramente que te suene algo más. Cecilia nació en Madrid el 11 de octubre de 1948, por lo que hoy tendría unos 74 años. Por el trabajo de su padre, que era un diplomático español, pues vivió en varios países, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal. Hablaba un inglés perfecto, casi mejor que el español. Era una adelantada a su tiempo, eso yo lo tengo clarísimo. Bueno, ya en España dejó muy pronto los estudios de Derecho para poder dedicarse completamente a lo que era su vida, que era la música. Tuvo temas muy conocidos, que a día de hoy se siguen poniendo en muchísimas radios del mundo, como Mi querida España, Un ramito de violetas, que por cierto, luego versionó Manzanita maravillosamente. Fue una locura de versión. Amor de medianoche, desde que tú te has ido. Y bueno, la verdad que un sinfín de canciones que dejó para el recuerdo. Y luego llegó el fatídico día. Era un 2 de agosto de 1976, y sobre las 5 y media más o menos de la mañana, regresaba de un concierto celebrado en Vigo esa misma noche. Tenía una cita el día siguiente, y salieron sobre las 3 más o menos de la mañana. Y a la altura de un pueblo zamorano, de colinas de Trasmonte, circulando ellos en un SA-127, entiendo que sin ningún tipo de iluminación y absolutamente nada, pues se estrelló contra un carro de huellas. En ese accidente fallecieron tanto Cecilia como el batería del grupo. El resto, por suerte, se salvó. También se apuntó en su momento que el accidente se pudo provocar por el exceso de velocidad. Sea como fuere, lo cierto es que se fue con tan solo 26 años. Era en ese momento un ícono en la música. Y bueno, vamos a ver su tumba, a ver si la localizamos. Y vemos cómo está, si la visitan, si las flores están recientes, marchitas, y está limpio, y está limpio la lápida, que es importante. Ya sabéis, dejadme cualquier comentario sobre el personaje que queráis hacer. Siempre, evidentemente, desde el respeto. Bueno, ya estamos llegando. Creo haberla encontrado. Por que os garantizo que yo no vengo antes. Las localizo con vosotros. Bueno, impresionante, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A ver si la localizamos ya. Como veis, hay muchísimas tumbas con muchísimos desperfectos. Son muchísimos años aquí. Enterramientos de hace un siglo. Bueno, en muchísimos casos. Y aquí está la tumba de Cecilia. La verdad es que no es una tumba con mausoleos, es una tumba normal y corriente de la época. Y por lo que veo aquí descansan varios familiares y entre ellas Cecilia. Las flores ya están marchitas, menos las de plástico, que todavía perduran, aunque se ven que es desde hace bastante tiempo, porque están en muy mal estado. Esta quizá son recientes y por lo que veo vienen a cuidarla, pero la verdad que el resto están en mal estado. La verdad es que es una tumba que cuesta localizarla, no es fácil llegar hasta aquí. Bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros que es gratuito. Acabamos de empezar, con lo cual eso me ayudaría muchísimo. Y os espero en los siguientes vídeos, por lo que darle a la campanita para que os avise. Os pongo el link para que podáis conocer mucho más de esta genial artista. Como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.